Como el frío que mejora con los años, así crece lo que siento yo por ti. Como por una caricia, como se olvida en tus brazos, sabes que me es imposible dividir en tus dios. Amor, alta negra, preciosa y orgullosa, no permite en la tierra consolar, mi ángel de la guarda penal, en donde escondes tus alas, mamá. Amor, alta negra, tomemos este trago, brindemos por la vida, brindemos por la vida, pues todo es oro, pero... Amor, alta negra, preciosa y roca como un palantial, las piernas se brinde amor, el alma ya quiere volar. Y por la razón de un relato que el calcín se descuidó Y un día primaveral a orillas del palmar En fin la sol cayó, la ceilas y perdió su libre dolor Si nos dejan, te llevo de la mano corazón Y allí nos vamos Y nos dejan, te llevo de la verdad, nos lo olvidamos Y unos sobrados y ensomniadores nos asesinan como puñales Y la que te acerques, de luz y de luz, de luz y de luz Que gritas con fieles, carmen, 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 carmen Soy de Santa Marca, soy montaña, eso sí Yo soy colombiana, bien hermosa, donde nací Yo soy colombiana, bien hermosa ¿Dónde nací? ¡Aplausos! 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 Gracias.